Hola, hoy os vengo con este vídeo que es un intercambio de un flipbook que hicimos Ángeles y yo, una amiga mía y bueno, ya lo tengo abierto, pero quería enseñarlo, ¿vale? Pues nada, es este de aquí, es súper chulo, me ha encantado, tiene unas manos, hace cosas súper bonitas ahora os dejaré su canal abajo, en la cajita de información, por si queréis pasar a ver su canal, que yo os lo recomiendo y nada, empecemos esto de aquí, que lo ha hecho ella después la moto, que me encanta esta colección es súper chula abrimos y tiene aquí lo que es un bolsillo grande y dentro me vienen estos recortes de aquí me vienen estos de aquí perdón cerramos y en este lateral de aquí trae un bolsillo y en el bolsillo este trae estos cristalitos que me encantan mi color es el verde y son súper chulos me vienen estos de aquí súper bien envuelto con su bolsita vamos súper cuidado ella cada vez que hace un intercambio la verdad tengo que decir que viene todo súper envuelto súper bien envuelto y todo cuidado hasta el mínimo detalle vamos con esto de aquí ya no me acuerdo ella verá el vídeo y dirá si eso no iba ahí o esto no iba allí pero yo ya lo desmonté todo me manda este clip de aquí que yo creo que lo ha hecho ella súper bonito después me manda todos estos troquelados con todas estos clips de aquí también he hecho por ella que son unos banderines todo cuidado hasta el mínimo detalle vamos el papel este de aquí decorando la bolsita con una troqueladora de borde vamos esto es súper bonito con todos estos troquelados de aquí esto es súper bonito después levantamos aquí y aquí tenemos la cartita que la cartita tengo que decir que la partí un poco porque me la me la puso de una manera súper chula pero que no podía abrirla entonces la cartita va aquí que no venía así venía de otra manera que va aquí en esta parte de aquí después me ha mandado esto de aquí son súper bonitas tengo que decir que esta colección estuve varias veces para comprarla y nunca me decidía a comprarla pero es que es súper chula es más bonita en manos que lo que es viéndola en la tienda pues esto por aquí ahora lo guardo y después aquí en esta parte de aquí arriba venía ya os digo este vamos súper cuidado todo venía estas perlitas de aquí que es que yo la verdad tengo que decir que es que no compro perlitas gracias a ella porque cada vez que hacen un intercambio me manda perlitas yo estas perlitas aquí así no las encuentro estas son más como brillos las encuentro mate y diferentes o sea que son súper bonitas todo bien envuelto todo vamos después esto de aquí que son washi tail que son súper chulos pues también me ha mandado vale esto lo cerraríamos así perdón que moví la cámara lo cerraríamos así es súper súper bonito bueno aquí trae algo escrito que me lo quedo para mí y sería así vale después me venían otras perlitas más que son súper bonitas que yo estas no las he visto espero que lo estéis viendo bien después me mando estas de aquí de bebé me mando estas maderitas de aquí ella me ha mandado más cosas a mí que yo a ella si queréis ver el flipbook mío ya os digo ahora os dejaré el canal de ella y subirá un vídeo también si lo queréis ver pero vamos que súper bonito todo súper bien cuidado y lo mío no es tanto pero bueno es mi primer flipbook y poquito a poco me manda estas maderitas de aquí me manda estos troquelados de aquí que son cajitas que este troquel lo tengo en la lista de de aliexpress pero bueno para comprarlo tengo esta y otra más diferente es así las típicas cajitas pues me ha mandado también la otra vez también me mandó igual troquelado de estas cajitas y después esto venía así vale la sacamos y me mandó estos papelitos de aquí son súper chulos tengo que decir que hemos hecho un intercambio de flipbook pero la señorita ángeles que le dije que no me mandara nada me ha mandado un regalito por mi cumpleaños vale bueno mi cumpleaños ya fue en febrero pero ella ha querido mandármelo entonces no sé si de las cosas que os he enseñado también hay parte de mi cumpleaños pero bueno da igual es un regalo igualmente y me ha enviado esto de aquí que está hecho por ella que es súper bonito y que le voy a dar utilidad ya me mandó otra hace bastante tiempo que la tengo para todas las direcciones pero es que esta es súper bonita súper súper bonita aquí me pone la notita te voy a matar y es así es súper súper chulo viene con estas gomas aquí que se pueden quitar y que tengo que decir pues nada que ella sabe ya lo que pienso y que le doy mil gracias por todo que muchísimas gracias por todo y nada espero que os guste y si queréis pasaros por su canal abajo la cajita de información os lo dejo vamos a ver vamos a ver vamos a ver